Hoy hablaremos dentro del extenso mundo de los equinos de unos entrañables animales que son designados y conocidos debido a sus cualidades en común como los ponis. En este vídeo conoceremos un poco mejor a estos pequeños equinos y descubriremos cuáles son algunas de las razas de ponis más pequeñas, curiosas y bellas que existen. Actualmente los ponis no están considerados como auténticos caballos ya que estos mantienen unas características dispares y las cuales les diferencian del resto de caballos. Hoy en día se conoce como poni a un tipo de caballo de pequeño tamaño cuya altura máxima hasta la cruz no debe exceder el metro y medio y cuyo peso no debe superar de media los 100 kilos. Estos suelen ser animales de formas robustas y redondeadas. Al contrario que los caballos más grandes, los ponis mantienen muchas de las características de los antiguos caballos salvajes, como son su mencionado tamaño y también en algunas razas rayas a lo largo de su cuerpo. El carácter de los ponis puede ser en ocasiones temperamental, al igual que el de sus antecesores más primitivos. A continuación descubrirás algunas de las razas de ponis más increíbles que existen. En el puesto 7 tenemos una de las razas de ponis más pequeñas que existen en la actualidad. Hablamos del poni de la Shetland. Este poni es originario del noroeste de Escocia, concretamente de las islas de Shetland, lugar de donde recibe su nombre. Este pequeño poni apenas mide unos 90 centímetros de altura, siendo su altura máxima de unos 110 centímetros. A pesar de su tamaño, en el pasado el poni de la Shetland fue utilizado como animal de trabajo, ya que curiosamente este pequeño aunque robusto equino es el caballo más fuerte que existe en relación a su tamaño. En el puesto 6 tenemos una de las razas de poni más utilizadas por su gran carácter y buenas características físicas como un poni perfecto para la monta deportiva. Hablamos del poni Duckmore. Con una altura de apenas 120 centímetros, este animal es perfecto como poni para niños que comienzan a desarrollar su carrera en deportes de equitación, principalmente en las carreras, donde este pequeño caballo se mueve muy bien. Este poni, además, gracias a su carácter tranquilo, evita por lo general los sustos debido a la agitación de los caballos. En el puesto 5 tenemos un pequeño poni originario del norte de España y conocido por ser uno de los equinos más antiguos que existen. Hablamos del Potoca. Se estima que este poni de pequeña envergadura habita desde la época del Paleolítico, en las zonas montañosas de áreas cercanas a los Pirineos. En la actualidad existen aproximadamente solo unos 350 ejemplares de este magnífico animal. En el puesto 4 tenemos al poni de Exmoor. Este poni es originario de las islas británicas, lugar donde se tiene constancia de que este poni existe desde hace miles o incluso cientos de miles de años en el territorio británico. Existen restos fósiles que datan que hace más de 700.000 años ya existían caballos en Gran Bretaña. Muchos sostienen que la raza Exmoor puede ser descendiente directo de estas primeras razas de caballos salvajes europeos. El poni Exmoor sin duda conserva, según los expertos, algunas de las características de las antiguas especies primitivas de caballos del pasado. De constitución fuerte y musculosa, el poni Exmoor llega a medir entre el metro con 10 y el metro con 30 centímetros en los ejemplares macho de mayor tamaño. Es por ello que este es dentro de los ponis uno de los que alcanzan una mayor altura. En el puesto 3 tenemos un bello poni conocido como poni galés. Este es en la actualidad, a pesar de su poco más de 120 centímetros de alzada, una de las razas de poni más grandes que existen. Actualmente, debido al comportamiento y belleza del animal, este es un pequeño caballo muy habitual en concursos de animales. En el puesto 2 tenemos un bonito y muy conocido en la zona poni de pequeño tamaño conocido como el asturcón o también llamado poni asturiano. Este animal habita en la actualidad en ciertos grupos en las montañas de la cordillera cantábrica en España. El poni asturiano apenas mide un metro con 25 centímetros. Sin embargo, a pesar de su poca talla, este es un poni musculoso y muy resistente a climas fríos. En el pasado, el asturcón fue un poni que solo habitaba en el medio salvaje. Sin embargo, hace siglos se produjo su domesticación, dando así un animal muy fuerte y resistente, ideal para las tareas en el campo. Estos ponis fueron incluso utilizados por los antiguos romanos para el transporte de material en las minas. Actualmente, este mítico poni se encuentra aislado en algunas zonas, donde se lleva un control para que el linaje de este magnífico animal sobreviva en nuestros días. En el puesto 1 tenemos al caballo asateague o más conocido como poni chincoteague. El genotipo de este poni, que en su origen fue un caballo salvaje de la isla de asateague, indica que este es un auténtico caballo, al igual que otras razas más grandes. Sin embargo, su pequeño tamaño, de unos 137 centímetros de altura, y su poco más, de 300 kilos, le han llevado a tener la designación falsa de poni. Se piensa que probablemente este poni desciende de los antiguos caballos domésticos. En la actualidad, al igual que otros caballos cimarrones, esta raza de poni solo habita como poni en estado salvaje. Suscríbete para recibir las novedades del canal.